Y no solo chambrear, hoy nos vamos a poner al día de todas las cosas que están pasando, ya sea a nivel nacional e internacional, porque esto rompió fronteras, Sammy, rompió fronteras. Yo sé que sí, lo hablamos hace varios meses atrás, me parece que ni siquiera estabas en Bienvenida a la Mañana, cuando ella, Ana Alvarado, Lipstick Fables, hizo una gran obra de empezar a recaudar dinero para construir una casa, pero vos me estabas contando a la mañana que ya lo hizo realidad. Ya lo hizo realidad y es que este fin de semana se vino a Honduras, de Estados Unidos se vino a Honduras, porque recordemos que ella ya tenía muchos planes, pero no olvidó la promesa que le hizo a una familia capitalina. Y es que pues con mucha alegría y entusiasmo, ella llegó a entregar ya las llaves de la casa y no solamente las llaves, la llevó a la casa y le mostró, estuvo bastante enlazada con varias empresas nacionales que también pues se sumaron a ayudarle. Ella tuvo bastante coperacha, ella decía, yo lo hice a la coperacha y cuando llegó a la casa, le dijo, pues aquí van a poder tener todas sus gallinitas. Esta es la casa, esta es la casa, mira que gran casa, hasta balcón y todo. Y te acordás que se hizo viral el video de esta familia que vivían con lo mínimo una señora. Con 20 lempiras al día. Si mal no recuerdo, su esposo la dejó, bueno estaba separada. Su esposo falleció, su esposo falleció y entonces él era el que mantenía la familia, ella con cuatro hijos, de esta manera pues tenía que ver cómo salía adelante. Vemos ella que la emoción no la soportaba, estaba tan alegría. Mirá la señora, como niño con juguete nuevo. Mirá, tenían refrigerador, estufa, tenían camas en la casa, los niños estaban tan emocionados y decía, no puedo creer que vamos a dormir en una cama. Lovely, lo más importante, un techo donde dormir, un techo donde tener a tus hijos, un lugar seguro, mirá las camas. Mirá los niños, felices. Qué bueno, hombre, enhorabuena. Yo creo que es una gran causa la que ha hecho y como muchos hondureños deberían de hacerlo, ella tiene muchos seguidores en redes sociales y creo que esto es lo mejor que ha podido hacer ella por los hondureños. Y ha visto que aunque esté en Estados Unidos, ella no olvida que es de esta tierra. Bueno, el dinero al final, ella fue la impulsora. Es como la portavoz de esta campaña. Claro, pero todos los hondureños, o bueno, muchos hondureños en este caso, fueron los que pusieron un granito de arena para recaudar ese montonón de dinero, ese montón de dólares, de miles de dólares, para que se le pueda construir una casa a gente que realmente lo necesita. Lo mejor de todo esto es que los niños no podían creerlo, que tenían una refrigeradora con comida, Sammy, con lácteos y todo eso. Yo creo que la emoción le desborda a todos los hondureños y te das cuenta que sí podiste ser solidario ayudando de esta manera a esta familia. Increíble, la felicitamos, Ana, y felicitamos a toda la gente que puso su granito de arena para hacer que esta familia esté, pero más que feliz. En este momento, hace poquito acabo de hablar con ella, dice que estaba fuera de Tegucigalpa porque andaba visitando a su abuela y que pues, si Dios lo permite, la próxima semana se nos viene a la casa de bienvenida a la mañana. No vaya a ser que pues vamos a estar intercambiando, nosotros en Tegucigalpa y aquí en la ciudad, pero esperamos tenerla pronto en casa y un saludo muy enorme para Ana. Felicidades, Ana, felicidades y felicidades a esta linda familia que ya tienen un techo donde dormir. Así es, y rápidamente...